¡Y vámonos a zapatearlo bonito, mija! ¡Eso, primo! ¿Qué tal? Yo soy Gabriel, saxogonista de la Alianza Norteña y estas son tres cosas que no saben de mí. Me gusta mucho la salita, especialmente de Wingstop. Me gusta ir al gimnasio también. Y me gusta mucho bailar, aparte de tocar, pues también me gusta bailar de vez en cuando. Así vamos, claro. ¿Qué tal? Yo soy también de la Alianza Norteña. Una cosa es que yo antes trabajé de carnicero. La otra es que yo empecé a cantar a los 14 años, entonces no tengo mucho tiempo en esto, pero hay que andamos echándole ganas. Otra cosa que de mí es que me gusta mucho bailar lo que es Satebó, lo que es Norteña, y me gusta pasármela a veces en los clubes cuando tengo el tiempo libre. ¿Qué tal, Rasta? Soy Carlos de la Alianza Norteña y lo que sabían de mí es que soy zurdo. Me gustan las alitas de Pluckers, de Wingstop, no, Pluckers. Y también me gusta el béisbol. Soy Marco, de la Alianza Norteña. Soy hijo único, me encanta ir al cine y me encanta comer pizza. Y vámonos a zapatearlo bonito, mija. Y también me gusta el béisbol.